FUTSAL FEMENAL FUTSAL FEMENAL FUTSAL FEMENAL Mi nombre es Antoniana Belén Baselo, estudio TNKTura en programación, tengo 25 años y pertenezco al equipo de futsal femenino. Mi nombre es Luciano Miranda, tengo 23 años y en la Universidad de Quilmes estudio la licenciatura en administración hotelera. Mi nombre es Rodrigo, vengo de Mendoza, estudié en la Universidad Nacional de Quilmes la carrera de biotecnología. Cuando terminé me anoté en un doctorado y mi tema actual de estudio es la biofísica. Para mí el deporte es algo muy importante no solo en mi vida, sino creo que lo considero como algo importante para todas las personas. Más allá de competir y aprender un deporte, creo que es importante todo lo que es el grupo humano y demás y todo lo que se forja alrededor de un deporte. El deporte para mí es algo que está conmigo diariamente, cotidianamente, es para mí lo más importante para una persona. Además de estudiar, tener momentos con los amigos. Luego de trabajar muchas horas en el día, normalmente salgo bastante estresado y con la cabeza, bueno, llena de los pensamientos que tengo que procesar de mi doctorado. Y cuando llego a hacer deporte me puedo enfocar en lo físico y eso me permite relajarme, como el que la concentración física es una especie de meditación y me sirve relajarme. El básquet juego desde los ocho años más o menos, jugué en varios clubes y un día vi que estaban entrenando acá y me dieron ganas de volver a entrenar. Me presenté y desde ese día, hace tres años, el año 2016, que arranqué, soy parte del equipo de básquet de la universidad. Es una motivación muy hermosa y muy grande porque te da más, te sentís más conectado con la universidad, te sentís más vinculado a todo. No solo sos un estudiante más en el área que te estás creciendo, sino también estás creciendo en el área deportiva tuya. La universidad tiene un rol social muy importante, sobre todo en nuestro país, en el cual formar un profesional no es simplemente darle el espacio para que rinda materias. Todo viene de la mano con la salud que se le tiene que brindar al estudiante para que pueda tener un buen desempeño en la carrera. Hacer deporte es parte de la salud, por lo tanto también un derecho. El deporte te ayuda a crecer, a cambiar muchos aspectos y te ayuda y te motiva para seguir. Me llena de orgullo que la universidad, además de brindarme una educación, me dé la posibilidad también de, en el mismo espacio, poder entrenar y hacer lo que me gusta, en este caso, este deporte. No solo existe el básquet, sino que la universidad tiene un montón de deportes. El deporte universitario sería asignarle esa responsabilidad a la universidad, pero la universidad tiene el rol de dar el derecho a cumplirlo, digamos. Todos lo tomamos con la profesionalidad que estamos representando en la universidad, que es también muy importante. Que se represente por una actividad deportiva y que esté ganando títulos y se haga representativo también en selecciones. Para nosotros es muy importante porque crece la universidad y crecen los alumnos, no solo con el estudio, sino con el deporte. Siempre me dio muchísimo esta universidad y noto que no descuida ningún aspecto de mi vida. Y bueno, que crezca, que crezca el deporte universitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!